Y avanza la carrera por la corona de Miss Universe Colombia. En el canal RCN, el canal de la belleza, anunciamos el primer grupo de candidatas oficiales de este certamen. Hola, soy Carlos Claro y para mí es un honor anunciar las siete primeras candidatas oficiales de Miss Universe Colombia en alianza con el canal RCN. Iniciamos. Señorita Arauca, Génesis Andrea Quintero Pérez. Tiene 28 años, es comunicadora social y hace 8 años creó la fundación Génesis Stars con el objetivo de brindarle de aprendizaje musical a niños víctimas del conflicto armado. Señorita Bogotá, María del Mar Mesa. Ella es profesional en relaciones internacionales, tiene 28 años, mide 1,78 y es modelo profesional. Señorita Boyacá, Laura Michelle Montañez Medina. Es ingeniera ambiental y modelo, tiene 24 años y mide 1,78. Es apasionada por cuidar el medio ambiente, es modelo profesional. Señorita Casanare, Gina Paola Casaramborques. Gina tiene 25 años, mide 1,81 centímetros. Es profesional en psicología, le encanta realizar caminatas ecológicas. Señorita Cundinamarca, Daniela Valentina Mejía Forero. Tiene 20 años, es estudiante de comunicación social y periodismo. Es amante del baile, la música, los animales y la naturaleza. Señorita Guaviare, Xiomara Alfonso. Ella tiene 26 años, es administradora de empresas. Pronto recibirá su título en VA. Tiene estudios en fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. Señorita Meta, María Juliana Franco Ramos. Tiene 27 años, ella es profesional en medios audiovisuales. Tiene unos 73 centímetros. Actualmente desempeña su carrera como modelo. Estas siete candidatas fueron seleccionadas en la primera jornada de castings presenciales que se realizó en Bogotá. Se prepara Neiva para continuar con esta gran búsqueda que tiene el objetivo de seleccionar a la colombiana que representará a nuestro país en la próxima edición de Miss Universo.